Muy buenos días amigos, aquí les saluda la familia Martínez Villagrán, estamos en las montañas de Two Picks en California, estamos enseñándoles todo lo que es la nieve aquí en California. No, casi no cae mucha nieve, pero ahorita en estos meses, diciembre, enero, son los meses donde cae mucha nieve, entonces aquí estamos enseñándoles lo que es Two Picks, las montañas de California. A un lado está Big Bear, pero ahorita estamos en Two Picks. Estamos enseñándoles todo, mucha nieve y muy bonito paisaje. Mira cómo se ve todo esto, muy bonito, pura nieve. Esto es las montañas de Two Picks. Aquí venimos a pasar el año nuevo, hoy es viernes primero de enero de dos mil veintiuno. Entonces, estamos haciendo este recorrido, hay mucho frío, pero aquí estamos. Se me olvidó la gorrita, pero ahorita voy por ahí para seguir haciendo más videos, ¿ok? Aquí les terminamos este video por el momento. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. 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 ¡Muy buenos días, amigos! Aquí estamos en un nuevo video Enseñándoles nuevamente las montañas de California Es domingo 3 de enero de 2021 Ha caído demasiada nieve Estas son las montañas de California Estamos como a dos horas de Los Ángeles A dos horas de Los Ángeles están estas montañas Donde cada fin de año o empezando el año Cae mucha nieve Entonces aquí estamos enseñándoles Todo como está